Y dicho esto, no nos vamos a enrollar mucho más. Me ha quedado ahí. Qué grande Antonio, tío. Vale, a menudo podcast se está quedando. Y vamos a pasar a la última noticia con la que también quiero aprovechar para enlazar con una parte un poquito más desenfadada del podcast. Y a ver si lo consigo, porque es que no veo el cursor desde aquí. Esta es la última noticia, Antonio. Esta es la última noticia. Y esta es tocha, ¿eh? Esta es tocha. Esta mazacote. Es un buen mazacote de noticia, ¿eh? El listado de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Geekbench revela chipset y RAM. Es decir, son unas pruebas de rendimiento que han hecho con el Z Fold 3. Y a raíz de ellos se han filtrado ciertos aspectos técnicos. En este caso estamos hablando de un chip, de un procesador, mejor dicho, de 8 núcleos. Que está desglosado en 4 núcleos de 1,8, 3 núcleos de 2,42 y un núcleo de 2,84. Y aquí estaremos viendo ya las pruebas de rendimiento como tal. Y entre otras cosas, pues destaca que revelan que el chip es el... Joder, con el chip. El procesador es el triple 8, que hablamos de 12 gigas de RAM. Y estamos hablando de un dispositivo del que prácticamente ya se sabe todo. Porque también se ha hablado mucho de la cámara trasera con tres sensores de 12 megapíxeles. Y, bueno, resto de datos que ya sabemos también. El tema del tamaño de la pantalla, etcétera. Que yo creo que no sé si sorprenden o no. No, porque mucha gente esperaba el triple 8 Plus, que se ha visto recientemente. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo lógico, normal y lo veo bien, ¿no? Al final son especificaciones de súper gama alta, de gran dispositivo. Mira, a mí que monte el triple 8, el triple 8 Plus, honestamente, tampoco creo que genere un gran cambio. Ya sabéis que normalmente estos... Esta gama alta Plus que saca Qualcomm, pues bueno, mejora un poquito el procesador. Pero vamos, no creo que sea algo muy relevante ni que vaya a afectar mucho en el día a día. Son especificaciones que esperábamos, de teléfono muy gama alta, muy tope de gama. Lo que no sé, Antonio, corrígeme, ¿hay información sobre fecha? ¿Han dicho algo? ¿Tú has visto algo en la noticia? Porque yo no he leído nada. Yo la noticia que tengo, la última que tengo es 11 de agosto. Ah, vale, tienes bien exacto. Para el Impact. Eso es lo que yo tengo, pero no sé cuán de viable puede ser. O sea, a mí me parece razonable. A mí personalmente yo... Sí, tendría sentido con el Note. Coincidiría con otros, así que nada, para adelante. A mí me parecen bien las especificaciones, creo que es lo esperable. No hay grandes sorpresas. No es muy relevante para mí lo del 888+. Y sobre todo eso, la fecha, porque la verdad que tengo ganas de verlo. Y ya sabéis que a mí, yo soy muy partidario de las innovaciones, de las cosas locas. Me gusta, ¿no? Porque creo que esto es lo que empuja a la industria para adelante. Aunque un producto no salga especialmente bien o no sea suficientemente masivo, pero al final esto acaba empujando a la industria para adelante y es importante. Y Samsung ha sido el gran valedor de los teléfonos plegables, que creo que te pueden gustar más o menos, pero creo que es importante para la industria. Y este Fold 3 tengo muchas, muchas ganas de probar. Sí, jepeado total. El Fold 2 nos encantó a todos. Ya dijimos que era un teléfono perfectamente usable. O sea, yo este Fold 3, candidato a uno de los teléfonos del año porque lo hicieron ya muy bien. El Fold 2 ya no era un prototipo, ya era un teléfono, además, que había bajado de precio de una forma insultante. Lo podéis encontrar por 1.100 euros, 1.200 euros, que sinceramente a día de hoy me sigue pareciendo una compraza. O sea, te diría que en Android me parece la compra. Si te vas a gastar 1.200 euros, cómprate un Fold 2 por todo lo que te va a aportar. Y destacar algunas cosillas que me han gustado. Parece que la pantalla será de 6,2 pulgadas, la pequeñita. Ojo, que es un teléfono relativamente pequeño, que tiene sentido porque, joder, ya tendrás una pantalla muy grande cuando lo abras, ¿no? O sea, que vamos a intentar hacerlo un poquito más usable en el día a día. Y eso, como contraprestación también, que el diseño parecía más planito, más delgadito, parece que tendremos una batería algo más pequeña, ¿eh? 4.400 mAh, que veremos qué tal será esa paña cuando esté desplegado. Y parece que tendría 25W, ¿eh? O sea, parece que seguiría con las cargas rápidas de la generación anterior que ya hemos visto. Antes hemos hablado del FE, que parece que subiría, pero en este caso parece que utilizarían algunas tecnologías que ya tenía la generación del S21. Lo cual hasta cierto punto puede tener sentido. Pero por lo demás, teléfono súper interesante, teléfono candidato a súper innovador y a ver qué hace. Porque aquí en particular, en Barcelona, están empapelando las calles. Ya lo dije, creo que en algún podcast, y siguen manteniéndose. Hay un montón de carteles del Flip, del Fold 2. O sea, parece que Samsung está gastando pasta en promocionar este tipo de conceptos, lo cual siempre es bueno para que la gente que no es tan tecnológica sea consciente de lo que está por venir. Y nada, con muchísimas ganas de probarlo, de verdad. Seguramente el teléfono que más ganas tengo que probar de este año. De hecho, durante estas últimas semanas se ha filtrado mucha información sobre el Fold, el Flip, los Galaxy Watch, etcétera. Cosas que hemos ido viendo a lo largo de la semana. Y una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención con el tema del Fold es que todo parece ser, o todo parece indicar, que no va a tener un nicho para el S Pen. Una de las grandes novedades que vienen con esta generación este año en concreto. Y es algo que a lo mejor puede parecer poco relevante, pero yo recuerdo mucho, lo comentaba de hecho en otros directos, que una de las críticas más fuertes que ha tenido el S21 Ultra es precisamente eso. Es decir, oye, eres compatible con el S Pen, pero no tienes una forma de almacenarlo, no tienes una forma de llevarlo y por tanto, pues, la verdad que la gente que es usuario del Note pues no les ha terminado de llegar ese S21 Ultra. ¿Creéis que va a ser relevante ya más en esa parte técnica, este pequeño detalle que puede parecer intrascendente, pero que yo creo que tiene más importancia de la que parece? A mí me gustaría que lo incluyeran. A mí me gustaría que lo eyectara de algún sitio, que de repente ¡Buma! Te eyectara un S Pen. ¿Y si no? Pero me gustaría, me gustaría, porque creo que al final tiene una pantalla tan grande, es una maravilla para poder utilizar un lápiz así, ¿no? Para poder tomar notas, para poder subrayar y para los que sean creativos, para poder hacer cosas más creativas. Creo que la pantalla grande es muy afín a poder hacer eso y yo coincido contigo. Poco sentido, es verdad que luego venden fundas y te dirán, no, claro, pero si te compras esta funda, metes el S Pen en la funda, ya. Pero bueno, la funda ya viene aparte, te puede gustar o no te puede gustar, tal. Pero creo que sí, al final, si tienes que llevar un S Pen, es importante que esté pegado al teléfono. Entonces, rollo Note. Porque si no, lo pierdes, te lo olvidas, no sé qué. Porque está la solución de la funda, pero para mí no es la solución principal. Así que a mí me gustaría que lo incluyera, aunque como tú dices, no queda muy claro. Yo creo que vendrá, mira, precisamente tú decías, has utilizado la palabra pegado y yo creo que vendrá pegado, como en las tablets. Ya sabéis que Samsung tiene el sistema de emantado para el stylus en el dorso. Utilizar una funda y por lo de la batería, porque acabo de ver que el Fold 2 tiene 4.500 mAh, este tiene 4.400 mAh, y esto es una cuestión física. O sea, tienen que hacerle un buen espacio para el stylus, lo cual, mira, si hubiera leído que tiene la batería de 4.200 mAh, te diría, hostia, hey, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué le han bajado tanto? Igual es que cabe el lápiz, ¿sabes? Y ahí le están haciendo un hueco. Pero viendo el tamaño de la batería, viendo dónde veníamos y viendo que va a reducir un poco el espacio, me da a mí que no cabe físicamente, salvo que inventen algo extraño. Así que yo apuesto que el stylus va afuera. O sea, vosotros ambos apostáis que va a ser o bien imantado o bien a través de accesorios, ¿no? Que en este caso... Si viendo la batería huele, sí, sí. Claro, sería una de las soluciones que a lo mejor no es ideal, pero probablemente sea uno de los productos en los que mejor encaje todo el tema del stylus, yo creo que sobre todo teniendo en cuenta que parece que los Note probablemente ya desaparezcan. ¡Suscríbete al canal! Gracias.